Como da vueltas la vida siempre al día Un día estás abajo y al otro y arriba Pero que se puede hacer, solo está permanecer Por Chicago y Lino y se empezó este vato De la buena escuela junto con malandros De las calles aprendió y fuerte se la miró A su madre lleva siempre en los consejos Los regaños, cada abrazo y cada beso Su madre es su gran lealtad Valores le vino a dar Recordando viejos tiempos del pasado Traficaba azúcar en la iglesia de Ohio Los cerdos lo agarraron Ya que un tiempo se aplastó Ahí debajo compañero Está Chicago y Lino y se Carna, te recuerdo y te extraño mucho Andamos pendientes desde todo el obvio Firmes con los firmes, yeah Y aquí seguiremos bien Gracias a los mentores de René y Javier De morrillo me enseñaron a mover Un par de navajas felas Me dan de comer al día Un achero que blanca se ve pasando Viene bien tumbada y con los tramos altos Allí lo miran pasar Y en pilas pa' trabajar Hoy ya me despido, ando trabajando Con unas navajas, oro y yo antemano Carnal, te voy a esperar Palmarle mi mano está